El primer envío de merienda escolar de Nicaragua en este 2024 equivalente a 182.000 quintales de alimento partió este viernes. Con esta primera distribución de merienda nosotros estamos cubriendo los primeros 60 días de este importante ciclo escolar 2024, bendiciones y victorias. En total estamos trasladando con instrucciones de la presidencia 182.000 quintales de alimento. Esto lleva arroz, frijoles, cereales enriquecidos con vitaminas, minerales, harina de trigo, maíz, así como aceite. Así es que este día están saliendo a todo el país la primera caravana y durante todos estos días todas las caravanas que estarán llegando hasta todas las escuelas de norte a sur, del Caribe al Pacífico. Vamos a llevar merienda escolar para todos los centros educativos donde se imparte educación inicial, primaria, primaria multigrado, educación especial, modalidades de educación primaria a distancia en el campo y secundaria a distancia en el campo, así como a nuestras escuelas normales de formación superior de todo el país donde estudian los próximos maestros y maestras de nuestro país. Queremos aprovechar también en este año hacer nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, padres, madres, que están día a día en estos comités de alimentación escolar preparando y llevando con mucho amor cada uno de esos alimentos hacia las mesas de nuestros niños y niñas. Importante siempre que recordemos todas esas medidas de higiene que debemos de tomar al momento de la preparación y que a partir del primer día de clase debemos de tener, como dicen las abuelitas en la casa, esas mesas alegres, con esa comida calientita para cada niño y para cada niña. Entonces también nos disponemos y saludamos también a nuestros maestros, directores y comunidad en general que está lista, presta para recibir, reguardar y asegurar este año la alimentación escolar. Y estoy aquí representando a una escuela de aquí de Matiare y vengo por la importancia de la merienda escolar. Este cargamento está destinado a cubrir los primeros 60 días del ciclo escolar. ¡Gracias!